Se declaró emergencia sanitaria. El Consejo de Salud, el Consejo Nacional, que tiene esa facultad constitucional, ha decretado una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Ya saben ustedes lo que esto significa. Un aislamiento de hasta cuando menos el día 30 de abril. Es un momento clave el que estamos viviendo, es un momento importante el que estamos atendiendo y es indispensable, muy indispensable y muy importante que todos atendamos la emergencia sanitaria. Es un momento de unidad, es un momento que la patria nos exige dejar a un lado diferencias ideológicas y políticas y todos unirnos para enfrentarnos al COVID-19. Por eso las medidas pueden aninorar. Tenemos que ser muy claros. La emergencia sanitaria se declara por circunstancias científicas, no políticas. Gracias. 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 Gracias.